Muy buenas tardes, muy buenas tardes con la primera ciclogénesis explosiva, simplemente con el primer temporal, les damos la bienvenida y hoy por supuesto, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de rompesuelas, el toro de la vega de este año. Pero lejos de posturas enconadas, vamos a tratar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, la decisión del propio pueblo, de los tordes y llanos, sobre qué decidir, vamos a hablarlo en unos minutos, estarán con nosotros Mili Gómez, Fede Gallego y Óscar García. Ahora saludamos a María, a María de Miguel, que está en Salamanca. Antes de nada María, buenas tardes. Bueno, yo voy a adelantar algo, vamos a hablar de publicidad, nos vamos a trasladar hasta Salamanca de la mano de nuestra compañera María de Miguel, eso en un ratito, y ahora vamos a conectar para hablar de ese temporal, de esa ciclogénesis con Andrés Gómez. Antes les adelantamos algunos temas de nuestro sumario. Bueno, ahora sí, Andrés Gómez, buenas tardes. Bueno, sí, un rayo de sol. Gracias Andrés Gómez, con tu paraguas, y vamos con Beatriz desde Ponferrada, y para hablarnos de videojuegos. Miguel Guerrero, buenas tardes Bea. ¿Qué tal Cristina? Muy buenas tardes, pues hoy nos hemos venido hasta el viejo guerrero. Y bueno, efectivamente, la noticia de hoy es la historia de Rompesuelas, el toro de la vega de este año. Vamos a saludar en esta temporada a Melissa Gómez. Encantada, Cristina. Gracias a ti por la invitación. Fede Gallego, igualmente, y además he abierto estas tertulias en esta nueva temporada, al igual que mi querido amigo Carlos García. ¿Qué tal? Historia. No sea toro de la vega sí, toro de la vega no. Hablábamos de esas posturas a favor, en contra, que por supuesto están ahí conocidas por todos. Cada año, además, con mayor trascendencia. Inclusive para los compañeros de la prensa, que lo único que hacemos es informarles y contarles lo que sucede. Pues también ha habido agresiones a compañeros, en fin, al margen de todas estas cuestiones, que por supuesto pueden salir, no digo que no, a partir de mañana, hacia dónde caminamos, si hay que cambiar algo, si se va a cambiar, en fin. Y si los propios vecinos de Tordesillas, Fede, Mili, Carlos, van a tener que dar su opinión, si cabría un plebiscito y deben o pueden opinar sobre la continuidad de este torneo. A mí, si me permite Cristina hacer... Cuando tú obligas a alguien a hacer algo que a ti no te gusta, es como si yo me pongo a decirle a todos los que han dicho no le... Es muy complicado convencer a la gente de Tordesillas de que esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando alguien nace viéndolo como un festejo, lo normaliza. Entonces, cuando alguien normaliza un comportamiento, es muy complicado que distierna lo que está bien de lo que está mal. Entonces, yo creo que, como ha dicho, las dos españas que luchan, en un momento determinado decía... Pero lo ha dicho con pena, ¿eh? Sí, sí, yo también. Venceréis, pero no convenceréis. Lo primero al respeto a las personas en primer término, también, por supuesto, a los animales. Pero el a partir de mañana, que es lo que queremos hablar hoy en esta teatrilla, el a partir de mañana y el plantearse, modificar, reflexionar. Vamos a escuchar. Yo quisiera acotar una cosa. Buenas tardes, José Miguel. Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes y buenas tardes a mis compañeros también. Encantado de estar con vosotros. Abogado, letrado, colaborador de esta tertulia y que lo va a hacer hoy telefónicamente porque no ha podido estar. Vamos de menos. Mientras sea legal, nadie tiene que decir en contra nada. Estoy de acuerdo con muchas... Pero mañana no pueden hacer ilegal, ¿eh? Claro, claro, claro. Esto se ha planteado ayer. Quiero dar un testimonio, vamos a ver. Tu primer turno de la batalla. La batalla de la imagen la han perdido. Todos los titulares, menos el de la revista La Razón, que ponía fiesta, todos los titulares. Y al trabajo, en este caso, de los compañeros. Lo que ocurre es que los tordes... Hasta aquí llegamos. Vamos a ver dónde queda. María de Miguel me pide paso de nuevo, compañera. Sé que estás en Salamanca. Buenas tardes. Cristina, muy buenas tardes de nuevo. Ahora sí que os puedo revertir. Qué intriga, María de Miguel. Lo descubriremos en unos minutos. Antes y sin intriga, fíjense en este número de teléfono. Me están diciendo los compañeros, da paso a Esther, da paso a Esther. Y le estoy viendo... Esther, buenas tardes. Buenas tardes. Te estoy viendo con Alberto Medina. ¿Qué hacéis allí? Algo tramamos, algo tramamos. ¿Verdad, Alberto? ¿Verdad, verdad? Pues efectivamente, Esther, Alberto. Un lujo asiático. Eso es lo que nos espera con Alberto Medina en unos minutos. Y Beatriz, pues bien lejos de ser asiático, es de Ponferrada, que es lo nuestro. Y Miguel Guerrero nos cuenta que... Beatriz, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Así es, Cristina. Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues ya estamos con Miguel Guerrero. Vamos a hacer una pausa breve y a la vuelta nuestra médico-pediatra va a hablar de algo que nos preocupa a todos los padres. Los piojos. Sí, sí, como lo escuchan. Bueno, en unos instantes hablaremos de algo que a muchos hogares y en muchos hogares, a muchos papás, les preocupa. Los pipis. Ustedes saben de lo que hablo. Ah, sí, 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 que me estaban diciendo mis compañeros que me estaba pidiendo paso mi compañera. ¿Nos vamos ahora a María? No, bueno, pues la dejamos ahí. Discúlpame, compañera, que de inmediato conectaremos contigo, que estás en Salamanca y nos cuentas a qué ha sido, en unos instantes. Pero, doctora Bachiller, estrenamos temporada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bienvenida, tenía yo como ansia, ansia de conocer. Bueno, ¿empezamos el cole? Empezamos el cole, ya. A ver, son los días donde los más peques han iniciado el curso. Creo que es algo instintivo. A ver, ¿qué son? ¿Qué son estos pequeños amiguitos? Estos pequeños. Que me estaban diciendo mis compañeros que me estaba pidiendo paso mi compañera. ¿Nos vamos ahora a María? No, bueno, pues la dejamos ahí. Discúlpame, compañera, que de inmediato conectaremos contigo, que estás en Salamanca y nos cuentas a qué ha sido, en unos instantes. Pero, doctora Bachiller, estrenamos temporada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bienvenida, tenía yo como ansia, ansia de conocer. Bueno, ¿empezamos el cole? Empezamos el cole, ya. A ver, son los días donde los más peques han iniciado el curso. Creo que es algo instintivo. A ver, ¿qué son? ¿Qué son estos pequeños amiguitos? Estos pequeños... Hay que tener cuidado, de hecho, después de los tratamientos, hay que intentar pues tener, lavar con agua caliente, toallas, los lazos, las gomas del pelo. Bueno, pues si toda la familia, o sea, el mismo peine, pues sí. Claro. Lo ideal, precisamente, para prevenir es que los niños, cada uno tenga su peine, su gorrito y que no se lo intercambien, porque eso sí que es una fuente. O sea, el piejo se transmite solo por contacto. No, no salta, no salta. Piejos saltarines no existen, ¿eh? Existen. Es una nueva especie que me he inventado. Yo no sé por qué... No, a veces es verdad que se ven, aunque lo... Entonces, el contacto, o sea, para transmitir, o sea, para que nos contorecitas plagadas... Lo que hay que decir es decirlo, decirlo a la profesora de Piejos. Todos uno, la familia. Todos, muy unidos. La familia unida. ¿Qué le vamos a hacer? Y no si no es en que los padres supieran que no transmiten ningún tipo de enfermedad. Llega del colegio, las guarderías, toca... Llegan los Piejos. Los Piejos. Gracias, doctora Bachiller. Gracias a ti, Cristina. Gracias por inaugurar esta sección que nos parece más que interesante para todas las familias que nos ven. Tocando temas de interés para todos ellos. De acuerdo. Doctora Bachiller, ahora sí, en un consejito, y lo van a ver, vamos con María de Miguel. O en el rincón del estilista punto com novecientos ochenta y cinco cero cero ochenta y cuatro. Y ahora sí, Salamanca y María de Miguel nos esperan. Compañera, buenas tardes. Buenas tardes, María. Cristina, como te comenté antes, estoy en Salamanca, pero para ser más precisos, estoy en el Museo del Comercio. De nuevo y a dar paso es a Beatriz Casado, que está con Miguel Guerrero en Punferrada. Beatriz, buenas tardes. Beatriz. ¿Qué tal, Cristina? Pues sí, nos habíamos quedado pendiente. Lo que sí que es superar obstáculos que nos puede poner la vida, eso lo tienen clarísimo nuestras cinco siguientes protagonistas. Ellas son mujeres valientes, cinco mujeres valientes que superaron el cáncer de mamá y también han superado ascender hasta el Kilimanjaro, el monte, la montaña más alta de África. Vamos a verlo. Ahí está, Alberto Medina. ¿Cómo me gusta esta música, Esther? Sí. Alberto Medina. Es el icono de la ciudad. Es que Alberto va unido siempre a una cámara, tanto de vídeo como de foto. Entonces te dice, tú saluda, tú sonríe. Pero cualquiera lo habla, ¿no? En los viajes eres un poco aburrido, que es lo importante, chicos. Vamos muy rapidito, muy rapidito. ¿Aconsejas época? De todas maneras, me temo que volveremos. Tenemos que volver, porque hay tantas cosas que se nos quedan en el tintero, Alberto, Esther. Vamos a un consejito y continuamos con Malasia, ¿sí? Vamos a cocinar, claro, continuamos con Alberto Medina y con Esther. Pero mientras, un consejito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hagan caso a nuestro compañero Miguel Castañeda en ese 985-0084 o www.elrincondelesdilista.com. Y a nosotros nos tienen que hacer caso, concretamente. Bueno, la publicidad... A ustedes les veo mañana. Vamos a degustar.